Bienvenido a la partida del día, vamos a ver una obra maestra del juego de ataque y Vidit ha sido el gran protagonista. Nejika era una camura con las piezas blancas, comenzaba la partida con E4, después de E5 de Vidit se llega a una apertura española y se juega la berlinesa. Las blancas juegan D3 en lugar de Enroque, que es una de las líneas principales, y después de alfil C5, C3. Existen otras líneas como Enroque, donde luego el negro juega a caballo D4 y se producen algunos cambios, pero C3 evita esas líneas directamente. Las negras enrocan, el blanco enroca y D6. Hemos visto hoy otra partida donde las negras jugaban la más ambiciosa, D5, pero D3, por supuesto, es una opción bastante normal, H3, evitando cualquier clavada en G4 y las negras comienzan una maniobra temática a caballo E7 para pasar hasta G6 con el caballo. Pasarlo al flanco de rey y tener la opción de jugar también con C6, ganando control en el centro y ganando tiempos contra el alfil. Las blancas juegan D4 y con C6 ya viene la primera sorpresa de la partida. Esta era la preparación de Birit, pero quizá el detalle más sutil todavía estaba por llegar. Las blancas retiran el alfil, no quieren entrar en las complicaciones de capturar en C5 y las negras retiran su alfil tranquilamente. Y aquí es donde entra la pregunta del millón. ¿Qué ocurre si las blancas capturan el peón D5? Pues parece que no se olió nada extraño y Hikaru entró de lleno en la preparación de Birit. Cambia y captura, aparentemente ha ganado un peón y aquí viene el bombazo. Alfil por H3, jugada brillante. Jugó caballo C4, pero por supuesto tenemos que preguntarnos, ¿pero qué ocurre si se juega G por H3? Bueno, pues la sutileza era la jugada dama B8, atacando el caballo y pretende entrar en G3 cuando el caballo mueva, ya que el peón de F2 está clavado por el alfil. Esta es la gran jugada. Por supuesto, alfil F4 tiene alfil C7. Por eso el atacar la dama desde B8 para poder traer luego el alfil. No quiso entrar en esta línea, descubrió los problemas de la posición cuando las negras jugaron alfil por H3 y prefiere jugar caballo C4, a lo cual, por supuesto, las negras retiran el alfil atacando la dama, la dama se retira y el alfil viene a C7. Y aquí vemos un problema que ha sido el gran problema de toda la partida, la falta de desarrollo de todo el flanco de dama de la blanca. decide jugar E5, intentar complicar, atacar, abrir la diagonal contra el punto H7 una vez que el caballo se retire, pero después del alfil por H7, rey H8, no encuentra una variante y una idea alucinante que encontraban las máquinas en lugar de retirar el alfil, jugar dama E4. La idea es que después de F5, que parece la jugada que compromete la posición y la defensa del alfil, las blancas podrían jugar alfil por, tienes que capturar con alfil en este caso, y después de dama H4, rey G8, existe alfil G5. Y por lo menos se complica bastante y se llega a una posición endiablada. Esto era lo que podría haber buscado el blanco, pero por supuesto eso lo encuentran las máquinas. Alfil D3, por supuesto, es la jugada humana y vamos a ver cómo despliega una iniciativa brutal alfil D3, atacando el caballo que se tiene que retirar, capturando el peón de E5 y alfil E2, que es un nuevo error, recomendaban las máquinas caballo por G4, pero ya en una posición muy delicada, donde se nota que el rey de las blancas, al fin y al cabo, va a tener problemas con la gran ventaja de desarrollo de las blancas. Alfil E2, digo, F5, una jugada muy buena, muy fuerte, defendiendo en G4 y aumentando la iniciativa. F4, ya en una posición muy difícil. Quizás este es el error de Hikaru Nakamura más comprensible, porque cuando ya tienes una posición tan difícil, con tantos problemas, es muy fácil no dar con las mejores secuencias. Ahora, después de alfil B6, la posición prácticamente es de abandono. Ha jugado rey F2, C4 era la mejor que ofrecen las máquinas, pero incluso el ordenador te da como menos 5, como si tuvieras torre de menos, con blanca. Y rey F2 sencillamente es otra manera de perder. El negro viene con caballo de 5, aumentando la presión sobre el caballo que está clavado. Torre H1 da un jaque que va a servir para que en algunas variantes la dama no se sume por H4. Y después de rey G8, pues intenta simplificar un poco. Yo creo que la teoría es que no ha querido abandonar demasiado pronto Nakamura, que tiene posición de abandono, pero porque no dure la partida tampoco. Ha retirado su rey después de las simplificaciones y los cambios. Viene la sencilla dama por G4. Y es verdad que han desaparecido algunas piezas y el blanco podría soñar con que se alivia la presión, pero no es cierto. La situación del rey de las blancas es insostenible en el centro del tablero. Viene este jaque, el rey escapa. Bueno, hay que decir que a dama F2, en este caso, la máquina incluso da un dama por E5 y sigue el rey en el centro y los problemas son enormes. Incluso las blancas en cualquier momento pueden llegar a un final con calidad de más, incluyendo un caballo C2 tras el cambio de dama, que es una posición seguramente ganada con mucha facilidad. Pero en la partida, bueno, se jugó rey D2, la torre entra, rey C1, posición desesperada y muy astuta esta jugada. Dama G5 situando a la dama en la misma diagonal que el rey. El rey blanco busca un escape con B3, pero después de caballo F1 ha decidido abandonar Hikaru Nakamura, ya que como mínimo, como mínimo, después del rey B2, las blancas tienen este doble dama y torre y la partida ya no se puede seguir prácticamente de ninguna manera. Una inmortal de Bidit, no estamos acostumbrados a ver a Hikaru Nakamura verse superado de esta manera, pero bueno, todavía queda mucho torneo.